Hola que tal gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de Eddie Hernández Seguramente en tu vida cotidiana has tenido un trabajo Lamentablemente nada es gratis en esta vida Pero para tener éxito en tu trabajo necesitas ser bueno Pero hay personas que no se esfuerzan demasiado y llegan a este punto Así que hoy te traigo el top 5 Las personas que tenían un solo trabajo y lo hicieron mal Número 5 En serio, este tipo si que se pasó de lanza Yo no se si lo hizo Adrede o fue coincidencia del destino Pero en serio amigo, tenías un solo trabajo Número 4 Yo no se en que mundo paralelo vive ese hombre Pero la verdad, pobre Pikachu Y en serio, ese Pikachu me causó un trauma ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué permites este tipo de personas? Número 3 Wow, esto si es llegar al extremo Yo no entiendo la verdad de este tipo Pero la verdad, ¿te imaginas estar ahí? Número 2 Esto es un troleo a nivel increíble Solo te imaginas que ya quieres disfrutar de tu comida Y te pase eso En serio, yo me enojaría Número 1 Esta si es una ofensa para mi ¿Te imaginas darle esta mochila a tu hijo? De inmediatamente le hacen bullying en el colegio Ay no Y bien amigos, espero que te haya gustado el video de hoy No olvides suscribirte y darme un hiper mega like Yo soy Eddie Hernández Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye